En Anoeta, victoria por dos goles a cero del Athletic Club de Bilbao ante Osasuna en esta segunda jornada de la Liga BBVA, en el encuentro en el que más de 15.000 aficionados de conjunto bilbaíno se lo pasaron en grande en el campo del eterno rival de la Real Sociedad, ya que continúan las obras en el nuevo San Mamés y hasta que no estén acabadas el equipo va a jugar en Anoeta. Es increíble el desplazamiento masivo de la afición en un encuentro en el que debutaban Diago Herrerín en la Liga BBVA y también jugó a su primer partido este hombre a Duriz de la temporada porque arrastraba una sanción de la temporada anterior que le hizo perderse el estreno liguero en la victoria del equipo de Valverde en el nuevo José Zorrella ante el Valladolid. Él tuvo la primera ocasión y fue el futbolista a Duriz que expuso de las mejores ocasiones en el primer acto pero también tuvo clarísimas Osasuna como esta gracias al disparo de Armenteros que Sisi no acierta a rematar con los tres palos de la portería de Herrerín prácticamente desguarnecida. Otra más para el equipo de Mendilibar, gol olímpico que buscaba Armenteros que sin duda fue el mejor de Osasuna en todo el partido. Herrerín hizo un buen trabajo pero todavía no se acaba de aclarar si esa pelota entra o no al fondo de la portería del Meta de la Liga Club de Bilbao. Parece que no acaba de entrar pero aún así es muy complicado. A Duriz que tendría esta clarísima ocasión en el minuto 28 de partido salvó a Rivas. El central madrileño no hay fuera de juego, lo rompe Iván Oriol, quiebra a Andrés pero aparece el central que en la siguiente acción pues introduciría la pelota al fondo de su portería. Ya era el minuto 30 de partido y a Rivas que unos minutos antes había salvado el gol de Aduliz. Se marcaba con un autogol el primer, tanto la primera diana del equipo de Ernesto Valverde en Anoeta. Sin duda una acción de muy mala suerte para Rivas que había realizado un excelente encuentro ante Osasuna. También merece mención la asistencia de Iraola para Susaeta. Susaeta estuvo activo en la banda derecha más que Muniain en la izquierda y que tuvo ese disparo. Y a punto estuvo de convertirse en el segundo gol del Atlético de Bilbao. Se marchó demasiado desviado a la derecha de Andrés Fernández. Suerte en llevarse ese rebote pero no supo rematar cuando tenía a Duriz solo en el segundo palo. Osasuna fue mucho mejor en la segunda parte. Creo más peligro. Esta fue una de las más claras de Oriol Riera. Y Herrerín fue el encargado de desbaratarlo. Y cuando... Estaba chuchando Osasuna. Fíjense las claras y rápidas contras que disponía el equipo de Valverde. Ibai, que había entrado en el segundo tiempo, desaprovecha este mano a mano con Andrés Fernández. Ahí no disparó y perdió una oportunidad de oro porque John Uriol hizo un tremendo trabajo para recuperar. Otra clara para Osasuna. Disparo de largo a distancia de Riera. Que no acaba de blocar Herrerín. La acción que acabaría en saque de esquina. Osasuna, eh, que estaba mereciendo algo más en el partido. Mendilíbar. Vio entrada a Ongu por Sisi. Y en la acción posterior llegaría la contra de la sentencia. Increíble asistencia de Aduniv y de Marcos que define de maravilla ante la salida de Andrés Fernández. Minuto 81. Quedaba 9 para el final. En el Atlético de Bilbao. Que anotaba el segundo. En la noeta. Le daban los seis primeros puntos. Seis de seis. El equipo de Valverde. En la temporada anterior empezó con dos derrotas consecutivas. Empieza en esta temporada la Liga BBVA de manera extraordinaria. Con dos victorias consecutivas. Y se sitúa entre los que van a luchar en la parte alta de la clasificación final del encuentro. En el título de Bilbao 2. Osasuna a cero. La Liga BBVA de manera potencial del encuentro. La Liga BBVA de manera facial. Cato de Bilbao 2. Gracias.